Señoras, señores, su experiencia y calidad, si es que quiere mantenerse en carrera. El ambiente que tenemos es realmente impactante. Por momentos el aliento de la gente es ensordecedor. Y sí, no podía ser menos, después de todo. Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Boca Juniors frente a River Plate. Fernández. Fabra. Fernández. La controla Medina. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Medina. Busca el hueco. Atención, así viene el centro. Corta justo y despeja. Limpia con ese pase. Qué bien lo vio. Atención. Aliendro. Intentó la individual con una corrida impresionante. Podríamos reprocharle un cierto exceso de individualismo. Pero si le salía bien. Merentiel. Recibe con peligro. Cuidado. Le pegó al arco. Gol. Gol, 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 gol. 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 De Boca. Momento importantísimo para disfrutar un gol con estas características. Ven, aquí vemos algo esencial y a la vez olvidado en el fútbol. El pase corto y sencillo como herramienta de ataque. Un intercambio fenomenal para llegar al golpe.